La consellera de Educación Catalana apunta a un posible brote psicótico del alumno de 13 años que esta mañana ha matado con un machete a un profesor en el Instituto Jean Fuster de Barcelona. Armado también con una ballesta, ha herido a otros dos profesores y dos alumnos más. María Cuevas, los psicólogos han estado toda la tarde ahí en el Instituto. Se han estado aquí desde primera hora de la tarde, pero sobre todo la prioridad de los 12 psicólogos ha sido tratar y apoyar a los profesores para que puedan continuar trabajando lo antes posible. Y hasta aquí también se han acercado otros profesores de centros cercanos que han depositado flores en la entrada como condena por los hechos de esta mañana. Unos hechos que nadie entiende, nadie se explica cómo este joven pudo entrar armado al colegio y pudo acabar matando a uno de los profesores. La consellera de Educación Irene Rigao habla de un hecho aislado y de un brote psicótico del agresor. Y en cuanto a la situación de los cuatro heridos, ninguno de ellos reviste gravedad. Tan solo los dos alumnos van a pasar la noche en el Hospital San Pau de Barcelona. El agresor podría haber actuado así por motivos psicológicos según la generalidad. La primera indicación de las personas expertas nos permite decir, recolgiendo las sus palabras, que podíamos estar davant de un brote psicótico. Y con esta visión enfermista, según la consellera, llega el alumno esta mañana a las nueve y cuarto al instituto. Se dirige directamente al aula donde se imparte castellano. En la mano lleva una ballesta cargada, un machete y una mochila donde transporta lo necesario para un cóctel Molotov, según la agencia EFE. Dispara su ballesta contra la profesora y la hiere en la cara. Su hija, que está en clase, sale en su ayuda y él la ataca con el machete en una pierna. Después, entre el griterío, el chico armado sube al primer piso, donde un profesor que intenta proteger a sus alumnos recibe un machetazo en el tórax y muere. El profe ha salido corriendo, ha dicho que cerráramos, nos hemos asomado y hemos visto al profe en el suelo. El profesor de segundo C, que era sustituto de hace cuatro días de sociales, lo ha visto caerse, apuñalado y con la cabeza morada, desangrándose. El profesor era de Lleida, llevaba años encadenando bajas como interino. Acababa de llegar a este centro para reemplazar a una profesora enferma. Después de matarlo, el agresor sigue atacando a otros alumnos. A un chico le clava una flecha en el tórax e hiere a otro profesor leve. Según compañeros de instituto, el agresor tenía una lista de víctimas, algo que la policía niega según Europa Press. Tenía una lista negra de la gente que le caía mal. El chaval era sociable, tal, hablabas con él, pero era un aficionado a todo lo militar. Una vez me dijo que cuando viniese del ejército, porque él quería ir al ejército, cuando viniese, vendría aquí al instituto y mataría a todos los profesores y a los alumnos. El centro ha suspendido las clases hasta el miércoles y hoy en mañana están dando ayuda psicológica. Ahora el objetivo es intentar poco a poco calmarlos con apoyo profesional y evitar que cojan pánico a un instituto donde han presenciado una violencia propia de un campo de batalla. María, el alumno detenido va a pasar la noche en un centro hospitalario donde se le han estado practicando exámenes psicológicos. ¿Y después qué va a pasar con él? Bueno, pues según acaba de confirmar la directora general de atención a la infancia, el joven va a seguir bajo la tutela de sus padres y en su casa. Y también sabemos que a partir de ahora se va a realizar un informe con la valoración de los médicos y de los especialistas que le han tratado durante todo el día de hoy para determinar qué le ha podido pasar a este joven y también los pasos a seguir a partir de ahora con él. El menor que está detrás del asesinato quedará impune. La ley del menor marca la frontera. Si tiene menos de 14 años es inimputable. Un niño de 13 años que comete un asesinato, si no cuenta con problemas de abandono familiar, desprotección en el senado de la familia, psicológicos o psiquiátricos, se va a su casa a dormir. Lo que sí pueden hacer las víctimas es interponer una demanda por la vía civil a los padres. Desde el punto de vista penal nunca jamás irá a juicio. Y desde el punto de vista civil podrán ir a juicio sus padres. En estos momentos está junto a sus padres ingresado y custodiado en la unidad psiquiátrica del hospital San Juan de Deu, donde se le está realizando un examen psicológico. Esta misma tarde han confirmado que no tenía ningún expediente disciplinario abierto y que hace solo tres días fue a la nieve y su comportamiento fue absolutamente normal. El alumno no se ha constatado ningún expediente disciplinario ni de conducta agresiva. Ya surgen las voces sobre la posibilidad de rebajar la edad penal en España. Sobre esto hoy la secretaria de Estado de Igualdad ha dicho que el debate no está sobre la mesa. La violencia no es el camino, ningún tipo de violencia y trabajar por que estos hechos no ocurran. Y el ministro del Interior desde Bruselas ha animado a reflexionar. No es penalmente responsable, es absolutamente menor de edad, pero como digo, el que se haya podido producir una tragedia de esas características significa que algo está fallando. El presidente del gobierno por su parte ha mandado este mensaje a través de las redes sociales. Conmocionado por el suceso en la sagrera. Mi pésame a la familia y compañeros del profesor y mis deseos de recuperación de los heridos. Otra de las dudas es saber cómo el menor se hizo con una ballesta. Para comprar una ballesta hace falta lo mismo requisito que para una escopeta de caza. O sea, tener licencia E. Es decir, ser mayor de edad y tener una licencia después de superar un examen teórico y práctico. Gracias.